Claudia Hernández, ¿recuerdan a Claudia Hernández, la ex Miss Perú, ex modelo, que negara enfáticamente, hasta se molestó y amenazó con el juicio en medio país, porque la relacionaron con un ministro? Pues ahora dice que sí, que sí están. Veamos la nota. Después de varios años de rumores y escandaletes políticos, por fin Cupido se encargó de flecharlos. Hace poquito nada más, al menos así lo aseguran sus protagonistas, el gordito ex ministro Alfredo Perrero y la ricotona ex Miss Perú, Claudia Hernández, se han animado a revelar que son enamoraditos. En verdad no voy a aclarar nada, porque por un tema, bueno, había una elección personal, eso fue como que la última vez que queríamos hablar. Estamos hace poco, en la relación dos cinco meses, nosotros hemos establecido contacto recién hace poco, hace dos meses, y bueno, todo se ha dado, pues en la medida que también había, este, bueno, una empatía, un feeling desde hace algún tiempo, ¿no? Así de escueta fue Claudita con nosotros, temerosa, claro está, por las preguntas incómodas. Después, siempre hubo su gustito, pero no hace mucho con su chapecito más. Todo lo dicho hace algunos años, ella dice, fue pura mentira. Eso no hay escondido, no hay absolutamente nada, esto es reciente. Y además esto se está con pareja, pues, ¿no? Hace poco. Hace muy poco, la relación ha empezado recién. Todo lo que se dijo en el pasado fue mentira, la relación recién ha empezado ahora. Claro, por supuesto. En el dos mil cinco, una revista local publicó el informe dando por sentado el romance del por entonces ministro de Comercio y Exterior con la modelo. Es más, se dijo que ella era beneficiada con un puestazo y sueldazo sabroso en Promperú. Hasta hace unos meses, Claudio Hernández pasaba a sus días de irilio junto a Matías Silva, joven tenista peruano. Ahora suponemos que el gordito y Claudita listos están para hacerse la parejita de moda.